Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya Porque sin saberlo estás viviendo y así mismo tú te puedes ir Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí Antes de que llegue ese momento de partir hacia la eternidad ¡Qué bueno es el Señor que te ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que te deja vivir! No desprecies el amor de Cristo Pues te ha dado otra oportunidad para que te libres del pecado Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor ¡Qué bueno es el Señor que te deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que te deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que te deja vivir! Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él Hoy soy feliz porque Jesús ya me salvó Me dio la paz Me dio su amor Hoy soy feliz porque Jesús me libertó De la sorda condenación Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz con Jesús Real eres tú Real eres tú Real eres tú Mi Jesús Por eso te canto Por eso te amo Por eso te canto Por eso te amo Yo tengo un amigo que me ama Me ama Me ama Tú tienes un amigo que te ama Su nombre es Jesús Jesús, Jesús Su nombre es Jesús Jesús, Jesús Su nombre es Jesús Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Yo le alabo con los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón Yo le alabo con los pies Yo le alabo con mí Yo le alabo con ti Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mis Sientes que Dios te llame en este instante Sientes su voz ahí en tu corazón Hoy el dolor que tienes es muy grande El mundo malo muy duro te pago Cristo es la luz y bien puede ayudarte Solo que tú lo debes de invitar Él ya pagó por todos tus errores Él viene pronto su iglesia a levantar Oye mi amigo no pierdas más tu tiempo Cristo te ama y te quiere rescatar De las tinieblas y de la misma muerte El mismo diablo que te quiere matar Acérdate a Cristo, viene pronto La vida de hoy aquí no ofrece nada Solo licor, también prostitución Y con las drogas tú mismo a que te matas No seas ingrato, entrégate al Señor Cristo en la cruz pagó por tus pecados Él me salvó de la condenación Oye su voz, es solo Él te ama Quizá si te mueras es tu oportunidad Oye mi amigo no pierdas más tu tiempo Cristo te ama y te quiere rescatar De las tinieblas y de la misma muerte El mismo diablo que te quiere matar Oye mi amigo no pierdas más tu tiempo Cristo te ama y te quiere rescatar De las tinieblas y de la misma muerte El mismo diablo que te quiere matar Másala, es solo Él te ama y te quiere rescatar El mismo diablo que te ama y te quiere rescatar Másala, es solo Él te ama y te quiere rescatar Él te ama y te quiere rescatar Qué bueno es Jesucristo, ¿con qué le podré pagar? Cuando anduve navegando en el mundo de maldad Le extendió su santa mano, él me quiso rescatar Maestro Oh, maestro Maestro de Galilea, tú me viste naufragando como barco en la marea Gracias Señor, gracias Padre Santo por tu gran misericordia Por eso te alabo, te glorifico con toda mi alma Mi vida estaba perdida, el enemigo me hirió Pero el buen samaritano, transitando me encontró Me extendió su santa mano, mis heridas, el tendón Solo te pido maestro, que me aumentes más la fe Para seguir avanzando, realizando aquel nuevo creer Porque el tiempo es tan cerca y hay que predicar la fe Maestro Oh, maestro Maestro de Nazaret No te olvides de los tuyos, no los dejes perecer No te olvides de los tuyos, no los dejes perecer Que quita el pecado del mundo Porque cuando yo me arrepentí de las cosas que hice contra ti Tú me perdonaste Qué grande y humilde eres, Dios Bajaste del cielo a humillarte Tú sufriste mucho mi Señor, lloraste por la humanidad No diste tu vida Con tu sangre fui lavado y glorificado y santificado Gracias, muchas gracias Señor Cristo te amo Yo no sé cómo prepararte porque soy del polvo Pero mientras viva te estaré alabando Señor Hasta que muera Que grande y humilde eres, Dios Bajaste del cielo a humillarte Tú sufriste mucho mi Señor, lloraste por la humanidad No diste tu vida Con tu sangre fui lavado y glorificado y santificado Gracias, muchas gracias Señor Cristo te amo Yo no sé cómo prepararte porque soy del polvo Pero mientras viva te estaré alabando Señor Hasta que muera Hasta que muera Señor mi Dios Al contemplar los cielos Al contemplar los cielos El firmamento Y las estrellas mil Oye su voz En los potentes truenos Y el brillar del sol En suceder En suceder Mi corazón Mi corazón En toda esta canción Mi corazón Mi corazón En toda esta canción En toda esta canción Mi corazón Mi corazón Cuán grande Cuán grande Es el Es el Cuán grande Es el Cuán grande Es el Cuán grande Es el Estrellas que tú por más te digo, que es el hombre para que tengas de él memoria Y el hijo del hombre para que le visitas Si le has hecho poco menor que los ángeles Y le has coronado de gloria y de honra y todo lo que hiciste debajo de sus pies Por eso digo Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra Mi corazón entona esta canción Cuán grande es tu nombre en toda la tierra Cuán grande es tu nombre en toda la tierra Cuán grande es tu nombre en toda la tierra Señor, al escuchar el sonar de esa melodía Mi alma se agrada al saber cuando tú extendiste tu mano hacia mí Y me rescataste con mano fuerte y segura Y pusiste mis pies sobre una roca Y en mi corazón la expresión de una nueva alabanza para ti Gracias Señor Bendice Señor a tu pueblo Para la gloria de tu nombre Mi corazón entona esta canción Cuán grande es tu nombre en toda la tierra Mi corazón entona esta canción Mi corazón entona esta canción Un grande ser, un grande ser.